Música Y por aquí ya estamos preparando la carnada carnada de camarones y piñallas para ver si nos da resultados Hoy día el río trae poca agua viene un poco turbia pero se vieron algunas carpas pasando por ahí así que esperemos que saquemos algo hoy día y por aquí voy a hacer la primera revisada de los anzuelos Tengo tres anzuelos en esta parte Voy a revisar si se ha caído o algo Ahí tengo uno y no tiene nada Vamos a revisar el segundo Por aquí está Tampoco 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 Tiene nada Y por aquí tengo el el tercer carrete que hasta el momento no no ha caído nada Al parecer tengo algo Sí Tengo una Tengo una en el anzuelo Por ahí anda Por ahí viene Por ahí viene Una carpa Aquí está Salió la primera carpa Amigos Salió una linda carpa Miren Vamos a grabar un poco con la cámara Para enfocarlo un poco mejor Ahora sí Ya que la cámara GoPro es un poco más oscura la calidad de imagen El teléfono se ve más claro Y por aquí está nuestra carpita Una gran carpa Tiene que estar alrededor de unos 3 kilos Salió una linda carpa Vamos a continuar tirando Más carnada en esta parte Para ver si Si sale la segunda Tenemos Bastante tarde aún Así que aún puede salir Salir la segunda Así que continuamos tirando más carnada Entonces Y por aquí continuamos A la espera Y de que De que caiga la segunda Está por fi a la segunda No quiere caer Recién estuve Revisando los anzuelos Y había un anzuelo Que Tenía el camarón Masticado Pero no No se enganchó Así que Le cambié camarón Y volví a tirarlo Vamos a esperar Aunque sea una horita más Para ver si cae la segunda O si no Ya No estaremos retirando Por ahí se notan Unos caballos Que vienen cruzando el río Quedaron hasta por ahí El río en esta parte Igual es bastante profundo Así que quedaron por ahí Continuamos a la espera De que caiga la La segunda carpa Hasta el momento Solamente ha picado A la primera Allá van los caballos Están espantando Las carpas Y por aquí está la segunda Por aquí está mi hermano Tratando de sacarla Apúrate Bájala ¿Qué vas a hacer de caer? Eso Salió la segunda carpa Estaba la congelada Mira Salió grande Oh Estaba Agarrada En la orillita Mira Estaba agarrada En la orillita Sí, sentí que pegaba Un colazo Y yo ¿Qué güey? La segunda carpa Perdida Y damos Una y una Vamos a empate Una carpa Cada uno Salió grandecita Vamos a continuar Tirando Anzuelos Un rato Con carnada De caparón Para ver Si sacamos La tercera Estaba Que se salía ¿A dónde levantaste El tirón Ahí? Le ando Rajando Un poco La 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 jeta Ahí Vamos Vamos a continuar Tiene que tirar Jajos Por ahí está La segunda carpa Que acaba de salir También salió Grandecita Tiene que estar Pesando Unos Dos kilos Y medio A tres kilos Vamos Por la segunda Vamos a seguir Esperando Otro rato Para ver Si Sacamos Otra A ver Si Logramos Sacar La tercera Y Por aquí Ya vamos A empezar A retirar Los anzuelos Del agua No cayó Ninguna Más Solamente Logramos Sacar Dos Una Hermana Y una Y una Y una Pero salieron Bastante Grandes Y por aquí Ya nos comenzamos A retirar Ya estamos Terminando Nuestra jornada De pesca Logramos Capturar Dos carpas Que aquí están Salieron Casi parejitas También bonitas Las dos Así que nos llevamos Dos carpas Para la casa Y ya Ya estamos Terminando Nuestro video Y como siempre Si les gusto El video Dele me gusta Compartir Suscribanse A nuestro canal Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao